Y vamos a hablar de más atletas colombianos, esta vez de Plácido Ramírez, quien se encuentra en el top 3 del ranking nacional de boxeo en la categoría de las 140 libras y está preparado para dar el paso a la escena internacional nuevamente y construir el camino que le permita llegar a la disputa de un título mundial. Plácido, bienvenido a Cable Noticias. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Y bueno, se viene un reto importante en México el 15 de diciembre. Háblenme un poco de este reto, cómo se gestó y cuál es el rival que va a enfrentar allí. Pues primero que todo, darle la gracia a Dios por esta oportunidad que me está presentando. Y sí, va a ser una guerra muy buena, una pelea dura. Frente a Brian Flores, que no es un peleado muy fácil, la pelea va a ser demasiado dura. Bueno, ¿y por qué va a ser demasiado dura? ¿Qué ha analizado de este rival mexicano, que va a ser local? Sí, sí, mexicano, es campeón actual en su categoría, en la 140, que yo voy ahorita a disputar el título que él tiene, a buscar una oportunidad para el año que viene un título mundial. Bueno, ese es el objetivo principal. Claro. ¿Cómo mentalizar un boxeador que el título mundial es la cúspide, pero que esto se construye pelea tras pelea, victoria tras victoria, y manteniendo un récord que siempre es importante en este deporte? Ese es el sueño de todo, boxeador profesional, de lograr un título mundial, obtenerlo, no solamente lograrlo, sino saberlo mantener cuando ya lo tiene en su poder, y seguir preparándose para tener ese título. Seguir preparándose, ¿cómo va la preparación exactamente para este combate? ¿Cuánto llevan dándole y dándole a esa bolsa, dándole golpes, todo preparando, saltando, látigo, todo lo que realmente, lazo, perdón, no látigo, porque el látigo no se puede dar en el boxeo. O a menos que no se lo que sepa mostrar. No, no, sí, la preparación muy buena, ya ahorita tres meses dándole, haciendo el parring, corriendo, en el gimnasio, dándole a los sacos, haciendo manillas, pues haciendo lo primordial, la resistencia, la preparación física. Bueno, usted me contaba, ahorita, fuera de cámara, que usted es del departamento de Bolívar. De Bolívar, Soplaviento Bolívar. Soplaviento Bolívar. ¿Cómo llega un bolivarense, sabemos que siempre en la región de la costa, el boxeo es muy fuerte, tiene un desarrollo importante, ¿cómo llega alguien acá al interior, a Bogotá, donde también se le está apostando al boxeo, y se está buscando también darle desarrollo a este deporte? Sí, las oportunidades que se me presentaron aquí en Bogotá, dándole la gracia a Fight Club, profesor Pastor, que me dio la oportunidad de trabajar con él, entrenar en su gimnasio, y ahí aprovechar lo poquito que él me está brindando, para llegar al objetivo que pelea un título mundial. Bueno, hablemos de esa velada, exactamente dónde va a ser en México, y también tengo entendido, va a contar con transmisión internacional, así que lo vamos a poder seguir en ese combate, apoyarlo y hacerle seguimiento, ojalá una victoria para el beneficio de toda Colombia. Claro que sí, con el favor de Dios va a ser la victoria. No, la velada va a ser en Ciudad Juárez, en Chihuahua, ahí va a ser transmitida por el Espía y Knockout, por ese canal ahí, vamos a estar representando al país con mucho orgullo y honor. Bueno, usted me ha hablado ahorita de don Pastor Valencia, que ustedes no lo ven en pantalla, pero él está acá muy pendiente de su pupilo, como siempre, él acompaña siempre a sus pupilos, ¿qué es lo que más le habla en estos ya últimos momentos previos a ese combate? ¿Qué son esos últimos detalles que se están alistando? Ya él ahorita nos está, estamos trabajando en la cuestión mental, ya estamos, que tenemos que ganar ese combate, que es una oportunidad muy buena para mi futuro, para mí, para mi familia, para mi municipio, Sopla Viento, que nos da un Sopla Viento, nuevamente en México, representando no solamente un país, sino el municipio de Sopla Viento. Me imagino que ese día, el 15 de diciembre, Sopla Viento, Bolívar, va a tener todos los televisores apoyándolo a usted, Placer. Sí, sí, al 100% todas las televisiones ahí pendientes a su paisano, a su pupilo que vio crecer ahí, y como todo, dándole la gracia al profe, a Fight Club, que me ha respaldado en todo. Bueno, y me imagino que también allí está la familia, ¿no? Sí, sí, la familia está. ¿O alguien lo acompaña acá en Bogotá? Aquí en Bogotá, ahorita no, estoy aquí solo, solo no con Dios. Sí, estamos ahí, la familia está en una parte en Sopla Viento, una parte en Arenal, mi mujer está en Arenal, mi hijo en Arenal, mi otro hijo en Sopla Viento, mi mamá, mi papá, mi hermano en Sopla Viento Bolívar. Bueno, es decir que esto demuestra los sacrificios que uno tiene que hacer en el deporte para perseguir y cumplir los sueños. Sí, sí, no es fácil dejar la familia atrás y salir uno adelante solo, en busca de un sueño, un futuro, de un mejor vivir, si tiene uno que marchar, partir solo, hacia su meta. Bueno, que la meta sea cumplida, le deseamos acá en Cable Noticias, Plácido, muchos éxitos en ese combate, 15 de diciembre en México, un paso más, ojalá, a ese anhelado título mundial. Gracias, gracias, y gracias a este canal, Cable Noticias, por la invitación, por la oportunidad que me dan de estar aquí. Bueno, vamos el 15 con todas.